Temibles y poderosos son los primeros adjetivos que se nos vienen a la mente al hablar de estas estructuras geológicas, los volcanes, ya que estos son las conexiones directas entre las capas internas terrestres y la superficie. Sin embargo, por más destructivos que nos parezcan, los volcanes en realidad han sido y siguen siendo una parte fundamental para la vida en la Tierra. Si bien siempre nos han dicho que la vida se originó en los océanos, no nos aclaran de qué manera, la cual muy probablemente se dio alrededor de uno de los volcanes submarinos primigenios. Para darnos una idea, el magma subió hasta el cráter, salió en forma de lava y gases como un fertilizante, el cual entró en contacto con el agua. Tal fertilizante fue alimento para las bacterias extremófilas que poco a poco fueron evolucionando hasta diversificarse, llenar los océanos y el resto es historia. ¡Gracias!